Música Amigos de Crónicas LA, estamos con el presidente, con el ideólogo de esta feria, Raúl Padilla López, ¿cómo está? Bien, me da mucho gusto, gracias. Ha sido una impresionante respuesta por parte de la gente. La verdad, sí, estamos gratamente sorprendidos porque esta feria superó por mucho las expectativas que nos habíamos formado. De entrada, ya era un buen augurio el que hubo una respuesta importante de las editoriales que aceptaron la invitación, pero la asistencia de público rebasó todas nuestras expectativas. Es el comentario de todo mundo, particularmente los editores que lo único que lamentan es no haber traído más libros para vender más. Nos platicaba Benito Taibo, Paco Ignacio Taibo II, Laura Restrepo, Mónica Lavín, que se habían acabado sus libros desde ayer. Así es, casos, por ejemplo, tan impresionantes como el evento de presentación del último libro de Elena Poniatowska. Lo hicimos en el auditorio más grande que tiene el cupo para más de 400 personas y se quedaron cerca de 200 fuera. A la hora de la presentación del libro de Elena ya se habían agotado sus libros y eso que la editorial, según ellos, habían tomado la previsión de traer más libros de lo que ellos pensaban que se podría vender, en una hora se vendió. Ha sido la constante de los eventos, de las conferencias, de las presentaciones, con Lidia Cacho, con Isabel Allende, el juez Garzón. El programa literario está funcionando muy bien, el programa artístico también. Y lo que los connacionales, nuestros amigos de aquí, de Los Ángeles y de Estados Unidos, nos repiten y distintamente es que ya era tiempo que se hiciera algo así para la comunidad hispana de los Estados Unidos. Por lo tanto, le pregunto, ¿viene la segunda feria, por supuesto? No, eso ya obligado. Viene la segunda y de una vez lo anticipamos. Cuando menos, cuando menos con el doble de espacio que contratamos en esta ocasión. Ayer tuvimos un flujo impresionante, hoy se está volviendo a repetir este flujo. Las editoriales están más que contentas, de hecho muchas editoriales que no vinieron ya nos están contactando para apartar espacio para la siguiente. Esta feria se vuelve a repetir varias veces, eso podemos tenerlo por cierto. ¿Se duplica en espacio y en tiempo también? Se duplica en espacio, en tiempo lo vamos a analizar bien una vez que hagamos la evaluación del mismo, pero con seguridad el doble de espacio y también de los auditorios. Tenemos que contratar auditorios más grandes para los eventos exitosos. A la pregunta que nos hacían de si realmente habría latinos, hispanos, que estuvieran interesados en libros y en temas de cultura y literatura, la respuesta es arrolladora. Están asistiendo masivamente a las conferencias, a las presentaciones y están asistiendo y lo podemos ver claramente a comprar libros. Aquí es otro dato impresionante, prácticamente todo mundo que viene compra libros. Y otra cosa que también es impresionante es que no solo son latinos del área del condado de Los Ángeles, sino que hay gente que se vino incluso de México. Me tocó una señora que venía en un camión organizada desde una excursión porque quería venir a la feria desde Tijuana. Se están trasladando de otros lugares, es otra expectativa que fue rebasada, porque la verdad no pudimos hacer mayor difusión fuera de la zona metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, se corrió la voz. Entonces, nos estamos encontrando y lo estamos registrando vía encuesta con un porcentaje importante de asistentes de otras ciudades de los Estados Unidos que al saber de esta feria se trasladaron, hicieron el esfuerzo para venir y asistir a esta feria. Por lo que me permito volver a recordar las cifras y que nos pueden dar una idea de la perspectiva futura. Es que en este país, ya de acuerdo al último censo, hay cerca de 51 millones de hispanos. La mayor concentración se da precisamente en el sur de California y concretamente en esa zona de Los Ángeles, en donde en la zona metropolitana hay 12 millones de hispanos, pero hay 50 en todos los Estados Unidos. Creemos que esta feria se puede convertir en un referente cultural de esa comunidad hispana y a futuro tener más presencia de otras ciudades, de Chicago, por ejemplo, donde hay una comunidad muy importante, de Nueva York, de Texas. Creemos que a futuro vamos a contar con la asistencia de miles de hispanos que se van a trasladar por el interés de asistir a esta feria. Finalmente, la feria no ha terminado, pero podemos hablar de números. Usted me decía antes de la inauguración que esperaban 10 mil personas por día, eso supongo se superó, y que esperaban gastar o que la feria costara 13 millones de pesos. ¿Quedó en eso o cambió? No, más o menos, de hecho, la primera está superada, nada más el día de ayer tenemos registrado la asistencia de más de 15 mil personas, nada más el día de ayer, de tal manera que la asistencia de 10 mil por día ya quedó más que superada. En números estamos cerrando más o menos con el costo de 13, 14 millones de pesos, 1.2, como lo decimos, en dólares, 1 millón 200 mil dólares, pero traemos una, por así decirlo, ingresos propios por cerca de 7. O sea que estamos, ahí sí también superamos la expectativa, estamos superando los ingresos a casi un 50% del costo cuando la estimación era del 40%. Sí, que me decía que con 4, que estimaban que iban a ser 4, ¿no? Sí, estamos llegando a 7. Bueno, lo que sucede ahorita, lo podemos decir, es que muchos patrocinadores, de alguna manera, por así decirlo, nos darían más apoyo en la medida que efectivamente vieran que había la influencia que estamos viendo y que es sorprendente. Es cuestión nada más de darse una vuelta a los pasillos. Hay momentos en que literalmente no se puede caminar en los pasillos. Como en este momento, ¿no? Como en este momento ya está empezando a suceder, ¿no? Ayer sucedió en la hora de más flujo y eso es realmente estimulante. Muy bien, pues Raúl Padilla, felicidades, porque la verdad es que muchos veníamos como con la expectativa de que es la primera que va a pasar, pasará como la de Guadalajara, que las primeras estuvieron un poquito desangeladas. Y la verdad es que no, había muchísima demanda para este tipo de cosas. Sí, tengo que confesar que efectivamente había mucha expectativa, había mucha tensión, mucho estrés, porque efectivamente había mucho escepticismo previo a esta feria, pero sin embargo las expectativas fueron superadas con creces. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, por esta oportunidad. Y nosotros continuamos aquí en Crónicas Leala, en este que es nuestro último programa. Crónicas Leala, en este que es nuestro programa.